Mira, la respuesta es obviamente sí, pero con el corazón en la mano te tengo que decir que han habido momentos bien difíciles, ¿no? Por ejemplo, yo sentía un poco que por culpa mía, en los momentos de percepción, mi mamá se enfermó y yo decía, estoy haciendo que mi mamá sufra una decisión que al final es personal, porque cada uno de nosotros tomó esta decisión. Correcto. O, bueno, nos han quitado cosas, materiales, pero sobre todo momentos que no van a volver, momentos únicos, y que como mamá me he sentido, además que le he faltado a mis hijos porque no estaba ahí con él, y yo sé que esto todos nosotros lo hemos vivido, y yo sé que hay millones de personas que, por supuesto muchos no están en mente, pero que entienden y se identifican con lo que les estoy transmitiendo en este momento. Entonces uno ve, tú ves, tú ves, tú ves, yo estoy haciendo esto por ellos, para que ellos y los hijos de todos los venezolanos puedan vivir alegres, con sus familias unidas, con paz, con tranquilidad, con certezas, y se las estoy quitando todas, les estoy quitando hasta la posibilidad de estar con su mamá en momentos únicos que no se repiten. Entonces, wow, son momentos en los que yo sí como persona, como ser humano y como mamá me he cuestionado muchísimo, decir, pero tú estás haciendo lo correcto, tú estás consciente de que no solamente tú, tú te puedes arriesgar tu vida, pero afectarla de otros que además son los que tú más quieres. Esos son momentos muy difíciles.